¿Qué pasó mi bebé? ¿Qué pasó bebé? ¿Qué haces? ¿Qué haces princesa? ¿Qué haces mi princesa? Emiliana Emiliana ¿Qué haces mi princesa? ¿Qué haces mi princesita? ¿Eh? Camina Camina para un lado Vente para acá Vente para acá Ándele 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 Camínele Para un lado APÁndele Ándale Bravo Emily Bravo Aplauden mija, bravo, cuidado, párese, párese, wow, que bonita mi princesa, ok, bye bye mija, bye Mija, bye